Un llamado a mantener vivas las tradiciones y la historia de los pampinos que vivieron en las más de 200 saliteras que funcionaron en el norte grande y cuyo ejemplo heroico debe ser reconocido, realizó Sara Benavides, la presidenta de la corporación Hijo de Salitre, en la ceremonia del cierre de la Semana de Salitre realizada en Humberton. Las actividades partieron temprano con la misa del recuerdo, realizada en la iglesia que mantuvieron los padres de Blato. Luego vino el acto cultural en la plaza central para concluir con el desfile tradicional, ocasión en que marchan las distintas agrupaciones de pampinos, tanto de Iquique como de Arica y también los representantes de nuestra ciudad de Pozo del Monte. Esta es la culminación de una semana que se comienza en Iquique, con varias actividades, y que viene culminando acá en Humberton. Los pampinos ya empezaron a llegar desde el día jueves, algunos jueves, viernes, sábado, y hoy día culminan con esta actividad, que ya va a cumplir prácticamente 40 años. Hace 40 años que vienen remoniéndose los pampinos aquí en Humberton, recordando su tiempo, recordando la vida que tuvieron y ocupando muchos de ellos las casas donde nacieron y donde vivieron. Entonces es muy emotivo verlo a esta gente, pasan los años, se ponen, la verdad es que algunos ya no han vuelto, pero es una actividad que muestra el cariño que siente esta gente pampina por su tierra. Sara Benavides relató que miles de pampinos llegaron engañados a través de los llamados enganches que llegaron a La Pampa, trayendo trabajadores como mano de obra para la industria de Saliste y que provenían del sur de Chile. Esos pampinos, dijo, eran gente aguerrida, heroica, valiente, y hoy duermen el sueño eterno en los cementerios pampinos diseminados por La Pampa, sin que nunca hayan podido volver a sus ciudades de origen. Bueno, hoy día estamos cerrando la Semana del Saliste, empezamos el domingo pasado en Iquique, con una serie de actividades culturales, actividades que nos recuerdan nuestra vida en La Pampa, que nos recuerdan nuestra historia, como digo yo, que es única en el mundo, y que nosotros somos los pampinos, los herederos de esa historia hermosa. Bueno, algún día van a morir, La Pampa nunca, porque La Pampa está ahí. Y mientras haya un pampino con vida, esto no va a morir, pues va a durar siempre, como le digo, hasta que haya un pampino que recuerde a su pampa querida. Mi papá llegó a vivir por acá, por ahí por el año 46, 47, estuvimos en la oficina, en el campamento de la Santiago, en Mapocho, y yo estuve en La Pampa cuando tenía 17 años, trabajaba en Horizonte, y en ese tiempo Ibañe era el presidente de Chile, y destruyeron el horizonte, y tuvimos que salir apretando, y los vinimos al norte, y yo llegué a la oficina a Chile, y ahí trabajé hasta como el 60 que cerraron la oficina. A nombre de la corporación Museo del Salitre, intervino Silvio Sereiga Segarra, quien puso el acento en la necesidad de preservar y traspasar la cultura pampina a las nuevas generaciones, y recordó que los pampinos, cuando cerraron las alitreras, tuvieron el sueño de que la salitrera Humberton fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, sueño que se cumplió en el 2005, cuando la UNESCO la inscribe como tal, y a la vez, en la lista de patrimonio en peligro. Vale destacar que tras la reciente visita del visitador de ICOMOS, entidad consultora de la UNESCO, se verificó el estado de ambas saliteras, Humberton y Santa Laura, para preparar un informe que será entregado a este último organismo internacional, del cual Chile es estado parte. En ningún caso está en cuestionamiento el hecho de ser patrimonio de la humanidad, dijo Sereiga, añadiendo que dejar de estar en la lista de patrimonio en peligro es una muy buena noticia.